Hola chicas, bienvenidas a un video más aquí en su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un set en color Mamey. Esperando que les guste y que si les gusta la mezcla la recreen. Está muy muy fácil, solamente es un color oro mezclado con un color rojo tinto y acrílico cristalino para crear esta mezcla. Esta mezcla la vamos a estar aplicando en el dedo meñique desde el área de cutícula hacia punta. Vamos a aplicar la primer perla. Me han preguntado o me estuvieron preguntando en el video pasado que si que tan separado debe estar lo que es el acrílico de la cutícula. El acrílico de la cutícula debe estar separado un milímetro, casi nada de piel, pero no llegar a tocarla para no tener desprendimiento. Como pueden ver aquí ustedes, yo la primer perla la dejé un poquito despegada, pero aquí ya con esta segunda perla que estoy poniendo la estoy casi casi pegando a área de cutícula, dejándole o respetando ese espacio que debe de tener antes de llegar a piel para no tener el levantamiento prematuro en nuestras uñas y se lleguen a caer demasiado pronto. Aquí vamos a poner otra perlita en área de peralte y la vamos a difuminar ligeramente hacia área de cutícula. Después la barremos suavemente hacia punta para llegar a tapar toda la base de la uña. Aquí en el segundo dedo vamos a estar utilizando esta mezcla que es un color beige con dorado. Bueno, esta mezcla también la creé yo, es una de las mezclas que hice para mi colección pasada y el color Mamey lo hice para una colección que estoy creando apenas de esta temporada que van a ser seis colores también de igual manera como la colección pasada. Y llevo tres, el color Mamey, voy a subirles un video de otra mezcla que hice que va con la colección Mamey y espero que también les guste. Aquí como pueden ver puse la primer perla en área de cutícula y solamente le di como un tipo fileteado puesto que aquí vamos a hacer como un tipo caramelo, se va a ver la uña como caramelo porque le vamos a ir intercalando los colores así poniéndolos y haciéndoles como fileteados para poder poner, para poder intercalar los colores. Bueno, aquí vamos a estar poniendo la mezcla, la estamos presionando muy bien. Recuerden presionar bien los laterales para que no se les queden anchos y el momento de estar limando se lleven un poquito más de tiempo. Y entonces aquí vamos a poner de nueva cuenta la mezcla Mamey, así se llama esta mezcla. Como pueden ver da un color así como cafecito, bronce, así pero con destellos dorados. Como les dije esta mezcla la hice a base de acrílico color rojo tinto y un acrílico dorado y acrílico cristalino y salió ese color tan bonito. Ya por último aquí en área punta pusimos el color dorado o beige, dorado. Está muy muy bonito este acrílico también, la verdad me gustó bastante. En el cual vamos a estar aplicándolo aquí en el dedo del medio, lo vamos a estar haciendo desde área cutícula hacia punta. Ligeramente hay que ir sellando bien las perlitas con la punta del pincel para no tener el levantamiento o para que no se les levante muy rápido esa área. Hay que presionarlo con la pura punta del pincel, así como lo están viendo aquí. Vamos sellando todo, todo, todo el área de cutícula. Retiramos exceso. Si nos llegamos a pasar para no tener pues nada de problemas ni nada al momento ya de terminar el diseño que el último se nos anden levantando las uñas a los dos o tres días. Aquí puse una en área de peralte y la difumine hacia punta, después volteé el dedo y lo difumine hacia cutícula. Vamos a poner otro en área de punta y lo vamos a estar difuminando hacia área de cutícula y lo vamos a ir acomodando de los laterales. Recuerden que como les dije en el video pasado voy a estar subiendo videos con tips para todas aquellas personas que están empezando o así que apenas están empezando en este mundo de las uñas pues se lleven algunos consejitos o algunos tips que puedan agarrar de los videos que yo les comparto a ustedes para que hagan sus aplicaciones esperando que las ayude y claro que hay una personita que me dijo que de perdida subiera un video por semana con tip pues claro que sí amigas y voy a estar subiendo ese video o varios videos con tip depende de cómo me acomode y ya le estoy agarrando la onda de aquí de cómo pegármelos para no dañar mi uña natural porque recuerden que cuando pegas tu tip con resina en uña natural al momento de que yo me la quiera quitar si te traes las capitas por forzarlo a despegarlo así si te puedes traer capitas o dañar tu uña natural entonces yo te aconsejo que te pongas dos capitas de un top coat que tú tengas un esmalte en gel transparente de esos normales que tú tengas te pongas dos capitas después de ponerte las dos capitas en tu uña natural pegues el tip y ya cuando pegues el tip le pongas una capita de acrílico cristalino para que el tip se adhiera más o sea para que no se te esté levantando y aparte con la capita de acrílico te estarás cuidando también mucho de las pigmentaciones de los acrílicos ya que eso llega a manchar las uñas naturales también eso me lo preguntó una suscriptora de aquí de mi canal que si para qué servía la capita de acrílico cristalino o qué quería decir con adherir cuando pongo la capita acrílico cristalino bueno cuando yo me refiero a eso es porque el acrílico cristalino como es puro no tiene ningún tipo de pigmento ese acrílico se adhiere más a tu uña natural entonces tú cuando pones una capita de acrílico cristalino antes de aplicar el acrílico de color lo estás ayudando a que tenga una mayor duración en tus uñas acrílicas que no se te caigan que puedas garantizar un poco más tu trabajo que esté seguro que no van a volver a las 3-4 hasta las 3-4 semanas de regla de uñas acrílicas y para que no se te pigmenten las uñas espero me haya dado a entender en lo que quise explicar más o menos pero es para eso la capita de acrílico cristalino no se les olvide que también antes de eso deben aplicar un nivelador de pH y el primer hay muchas que no aplican el nivelador de pH y tienen problemas algunas no todas tienen el problema de que vuelven sus clientas con que se les cayó una uña o dos porque no le balancearon el pH de la clienta recuerden que todas las uñas son diferentes recuerden que algunas personas tienden a tener su uña más grasosita más aceitosita y por más que tú le limes su uñita a ella le va a volver más rápido lo que es el aceitito de su uña natural y por ende se le van a despegar las uñas entonces yo te recomiendo que uses tu nivelador de pH de aquí de Fantasy tiene el dúo que es el nivelador de pH y el primer que son buenísimos yo se los recomiendo son los que yo uso actualmente y a mí ya no tengo el problema de ese levantamiento mis clientas duran hasta un mes, tres semanas con las uñas y nunca se les caen al contrario cuando hago uñas se puede hacer el retoque y las uñas las tienen en perfectas condiciones pues bueno esperando ya después de haberles dicho esto esperando que les sirva ese tip, esos consejos y pues recuerden que en la descripción del video también les dejo la página por las que quieran visitarlas por las que son de aquí de México de toda la República Mexicana pueden visitarla y si así gustan y si les parecen hacer sus pedidos ahí también adicionalmente les dejé el teléfono para que les manden el whatsapp o llamadita y contesten más rápido y hagan sus pedidos para las que quieran no es obligación pueden ir a buscar otras páginas lo que quieran yo solamente les paso el tip porque a mí me preguntan cada vez que donde consigo yo mis materiales entonces ya dicho eso también les quiero mandar muchos saludos hay muchas personitas que a mí me han dicho que los saludara y yo les dije que en el video anterior las iba a saludar pero la verdad ya cuando estoy editando el video es cuando me acuerdo entonces a veces se me va la onda pero prometido y ya sin... ¿cómo se dice? sin ningún pretexto voy a mandarle saluditos en el próximo video que haga los voy a anotar y los voy a estar mandando todos los saludos así que si tú quieres que yo te mande un saludo en mi próximo video déjamelo aquí en los comentarios déjame tu nombre y tu ciudad o de donde eres para yo poderte mandar tu saludo hasta allá tus mil bendiciones y también les quiero decir chicas que echenle ganas en este mundo de las uñas no es fácil no es fácil las uñas necesitan mucho tiempo y de dedicación mucho este estar practicando mucha práctica pero todo se puede chicas ustedes pueden para aquellas personitas que me dicen que algún día quieren hacer las uñas como yo muchas gracias porque les gustan mis diseños y mis trabajos pero ustedes pueden llegar a ser mucho mucho mejor con mucha paciencia y mucha práctica pueden aprender yo aprendí aquí en YouTube yo me acuerdo cuando yo empecé a aprender yo me acuerdo muy bien que yo veía las uñas de todas mis amigas aquí en YouTube de todas aquellas maestras como Loves Neos como Bellas Bellas Desin Neos como pues si muchas Lulis Neos muchas personas Rose Neos mi amiguis ella es una persona que quiero mucho ella es mucho mucho saludos amigas si me estás viendo o me llegas a ver o me llega de casualidad llega a saber el video hace mucho tiempo que ella no sube videos pero pasan a su canal y tiene mucho muchos videos y tips muy buenos bueno yo nomás les digo que le echen muchas ganas muchas ganas mucha práctica muchas bendiciones en todo lo que hagan mucho éxito yo de todo corazón como como cualquier persona se los digo y aquí ya pusimos el final el finish gel ese es el resultado esperando que les haya gustado este diseño lo lleven a la práctica recuerda suscribirte si no estás suscrito clic en la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de ellos recuerda dejarme tu comentario de tus saludos tu nombre y de donde eres suscríbete al canal por favor te lo pido y te lo suplico no te creas no suplicar pero si te lo pido compártelo compártelo por favor y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima adiós